Hola chicas y chicos como pueden ver esta es una colaboración con mi amiguita Carolina Aguirre Si no la conoces de casualidad pues te invito a que pases a su canal De todos modos en la descripción de este video te estaré dejando lo que es el enlace a su canal Para que no batalles en encontrarlo por si es que no la llegas a conocer Puesto que ella pues ella es muy conocida aquí en la red de... del YouTube Y bueno te invito a que pases al canal como te dije de ella Ella tiene muchos videos muy 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 ilustrativos muy buenos tips Este te da unas enseñanzas muy claras unos videos que se aprecian muy bien Ella trabaja mucho con clientas entonces yo te aseguro que no te vas a arrepentir Si vas y te pasas por su canal sin caso de que como te digo no la conozcas Le dejes un comentario de que vas de este canal y pues vamos a seguir con este video Muchas gracias amiguita Carolina Aguirre por esta oportunidad de esta colaboración contigo Tú sabes muy bien que yo este aprecio mucho este apoyo hacia este canal Y te quiero agradecer puesto pues por haber aceptado lo que es la colaboración Muchas gracias tú sabes que eres una de las más grandes aquí en el YouTube Que me gusta mucho tu trabajo y pues muchas bendiciones Y ahora si mis chicas y mis chicos vamos a empezar a narrarles lo que es este video En esta ocasión vamos a hacer una aplicación con acrílico verde Este es un tipo de acrílico verde bandera pero pues yo más o menos le tiré como que un verde militar Vamos a estar haciendo un trabajo en aplicación de color verde Pero también vamos a estar jugando con otros tipos de verdes Un poquito más tipo militar otro tipo más bandera Y así ustedes ahorita más adelante lo van a estar viendo En esta uña del dedo medio vamos a estar aplicando lo que es el primer color que aplicamos En la uña del dedo meñique Y después vamos a aplicar este nude que es este nude Es de la marca DNA Más adelante ustedes en el video se los voy a estar mostrando Para que sepan cuál realmente es, qué color y cómo es que se llama Después estuvimos aplicando otro tipo de verde Y más a punta como pueden ver este que se ve como tipo negro No es negro chicas es como un verde oscuro Pero pues ya como les digo al final del video ustedes van a estar viendo Cuáles fueron exactamente los acrílicos que estuvimos viendo Los que estuvimos aplicando, de qué marca son y todo eso Y bueno aquí vamos a estar aplicando otro poquito de nude Solamente para darle un poquito más de iluminación a lo que es este diseño Y a este video Y aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando el color verde Desde área de cutícula hacia área de punta Pero como ustedes ya saben y ya se los he platicado o dicho en otros videos Yo empiezo mi aplicación del área de peralte Y pues aquí es donde pusimos la primer perla Esta perla la estoy difuminando ligeramente hacia punta Para cubrir más o menos todo lo que es la punta del tip Y después vengo con otra perlita en el área de cutícula Y esta también de igual manera pues la vamos a difuminar hacia punta Pero primeramente con la punta del pincel Vamos a ir formando lo que es la parte redondita del área de cutícula Para que nuestras uñas queden lo más estructuradas Lo más bonita que se puede a mis chicas y mis chicos para que el diseño luzca Ya una vez de haber aplicado lo que es la perla del área de cutícula Vamos a estar aplicando otra perlita más Un poquito más grandecita y a la vez un poquito más húmeda En esta ocasión si ustedes se fijan no le quité la humedad al pincel puesto Que quiero que me ayude para difuminar muy bien la perla Y no me queden escaloncitos Pero que a la misma vez quede el color un poquito más intenso Aquí ya solamente estoy emparejando lo que son los laterales Tratando de no dejarla tan ancha la uña para no estar batallando al finalizar del limado Y después en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando lo que es el mismo color Y la misma técnica para aplicar También les quiero decir chicas que si gustan y quieren ustedes Les puedo hacer un video de un paso a paso como es la aplicación de uña De unas uñas acrílicas Bueno les estaría mostrando solamente una uña Pero súper explicado el paso a paso desde el principio hasta el final Si ustedes gustan para todas mis chicas y mis chicos que apenas están empezando En este maravilloso de las uñas Pues yo les puedo traer ese video No sé ustedes que opinen Déjenmelo en los comentarios Traten de dejar un comentario diciéndome si lo quieren o no lo quieren Dependiendo de las personas que dejen el comentario de que si lo quieren Es la manera en que lo voy a hacer Si no hay mucha respuesta a ese video pues no se los estaré trayendo También en la publicación de esta imagen en Instagram Déjenme sus preguntas Pues sí déjenme las preguntas que quieren saber de aquí de las uñas Y yo les estaré haciendo un video respuesta a las preguntas de Instagram Este papelito que les estoy enseñando o que les enseñé en este momento Es un papel con el que vamos a estar haciendo el efecto vidrio en la uña del dedo medio Aquí solamente estoy aplicando una capita de acrílico cristalino muy ligera Para aplicarlo o adherirlo como ustedes gusten Y después encapsularlo En esta ocasión les quise mostrar lo que es la aplicación de este papelito Cómo es que yo lo aplico Y también la manera en que yo encapsulo la uña Al momento de yo aplicar a cualquier tipo de decoración Pues recuerden que ustedes deben de aplicar muy bien el acrílico cristalino Para evitar que al momento de estar limando Nosotros nos digamos lo que es la decoración Y bueno ya una vez de haber aplicado lo que es la decoración En esta ocasión este papelito Vamos a empezar a encapsular Vamos a empezar a encapsular un poco grueso No tanto porque después vamos a estar batallando Para disminuir el acrílico O para poder limar el acrílico Y dejar la uña lo más delgada posible Pero sí lo necesario para cubrir lo que es el papelito Y no llevárnoslo al momento de estar limando Como pueden ver yo ya estuve aplicando dos perlas solamente Difuminé muy 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 bien el acrílico cristalino Y pues bueno Ya después de aquí de esta aplicación Les voy a mostrar los tonos que utilizamos Este es el color del make up Es de NA Es el color almond Es de NA Este es el color verde bandera número 06 De Fantasy Neos chicas Si ustedes me dejan en los comentarios Que si que productos son los que yo utilizo Es porque no están viendo todo el video chicas Y también estuvimos utilizando este color Que es el color Pacific De la colección Balandra De Fantasy Neos Este es el color que estuvimos utilizando También en la uña del dedo anular Y más adelante también les voy a estar mostrando Este otro que es un verde Pero como les digo es un verde muy oscuro Que se llama Cardone De la colección de Balandra de Fantasy Neos también La verdad están muy padres estos tonos chicas Estos tipos de mixes Estos tipos de mezclas Para nosotros poderlas combinar Como pueden ver ustedes Pues con la combinación que hicimos en el dedo anular Combina muy bien con la del dedo medio Porque trae más o menos similar los tonos El papelito Y bueno ya aquí para terminar casi el video No solamente vamos a empezar a decorar Lo que son las uñas Pues vamos a estar aplicando una serie de cristales Alrededor de cutícula del dedo índice Estoy utilizando la resina de Obelín Y un palillo de cera Que parece como el katana Pero no es el katana Y bueno ustedes mientras ven la terminación De este diseño las invito a que se suscriban A que le den un super like a este video Y me sigan por mi página de Instagram Que en la descripción les estaré dejando lo que es el enlace Para que ustedes pasen y lo chequen Y si quieren pues seguirme también por aquellos lados Y recordándoles también que pasen al canal de mi amiguita Carolina Aguirre Para darle también el apoyo Que sepa que también de este canal Sabemos apoyar a las personas Y aunque ella ya es muy reconocida No hay demás de pasar a su canal Y regalarle un me gusta O las personitas que están aquí en este canal Y no la conocen De casualidad no la conocen Pues pasar a dejarle su suscripción Y decirle que van de parte de este canal Y bueno mis chicas ya solamente ya haberles dicho eso Les agradezco infinitamente Por todos los comentarios Suscripciones Este las veces que comparten estos videos Los like que le dejan a estos videos Los comentarios como les digo Tan hermosos que me dejan Hay uno que otro que se pasa Y se sale Pero pues son más buenos que malos Entonces ya vamos a darle finalizado este diseño Recuerden darle su super me gusta A este a este video Hay que llegar a esos 500 me gusta En este video chicas Y este Y compartirlos Con eso me estarían ayudando mucho Compartan estos videos Para que más gente los pase Y los vea Y así llegar Rápidamente a los 100 mil suscriptores Y bueno pues ya solamente Como les digo Vamos a aplicar este top gel Que es el DGC Aplicándolo en área de punta Y en faldones Para tener una durabilidad Mejor en el gel Y bueno pues Ese es el resultado final Esperando que les haya gustado bastante A mi me gustó mucho 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 este diseño Lo hice con mucho cariño Para esta colaboración Con mi amiguita Carolina Aguirre Amiga muchas gracias Y muchas bendiciones Por esta oportunidad De esta colaboración Ya creo que es la segunda colaboración Que hacemos juntos Pero como te digo Muchas gracias Este Por la oportunidad De hacer las colaboraciones A mi me gusta hacer colaboraciones Con todo mundo No nomás por la cifra De suscriptores Que tengan las personas Ustedes los han probado O han visto Que yo he hecho colaboraciones Con todo tipo de canales No me importa Si es grande o chico Pero me gusta mucho Que la gente Que está más alto No te desprecie Por tus suscriptores Que tienes O sea Porque tienes menos suscriptores Y pues bueno Este es el final del video Ya me voy Ya solamente me queda decirles Que recuerden vivir para soñar Y crean para inspirar Yo soy su amigo Dibonados Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez